La chonguinada, es una danza tradicional que se realiza entre junín y pasco. La chonguinada se deriva de la palabra chunga, que quiere decir burla o imitación. Se realiza en el mes de mayo, con todo el fervor de los danzantes. Veamos como cada uno de los que participan vive en este día como ningún otro. La chonguinada, es una danzantes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Asociación de Servicios! ¡Asociación de Servicios! Asociación 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 de Servicios!